Te veo llegar Y el corazón se me acelera No lo puedo controlar Esto que siento no lo sabes Lo he guardado tanto tiempo Te quiero contar Pero los nervios no me dejan Me traicionan más y más Nos conocemos hace mucho Pero somos solo amigos Y yo quiero algo más Yo solo te pido Que me des una oportunidad De ser más que tu amigo Ya llevo tiempo queriendo intentarlo Y no lo consigo Que difícil se me hace Demostrarte lo que digo Yo solo te pido Que me des una oportunidad De ser más que tu amigo Muero de nervios De mirar tus labios Cuando estoy contigo Que difícil se me hace Demostrarte esto que pienso Quiero despertar sintiendo Que seremos más que amigos Yo solo te pido Que me des una oportunidad De ser más que tu amigo Ya llevo tiempo queriendo intentarlo Ya llevo tiempo queriendo intentarlo Esto que pienso Quiero despertar sintiendo Quiero despertar sintiendo Que seremos más que amigos Quiero despertar sintiendo Quiero despertar sintiendo Quiero despertar sintiendo